Nominó con 3 puntos a Cristina, con 2 puntos a Maripilli y con 1 punto a Paulo. La casa de los famosos, así nominó a Lana del Cuarto Agua. Sin duda el equipo Tsunami tiene más que clara su estrategia y en esta semana buscarán eliminar a Cristina o a Paulo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Ya inició el proceso de nominación en la casa de los famosos y Lana fue la primera habitante en pasar al confesionario para otorgar los puntos a sus compañeros. En esta ocasión el Team Tsunami tiene muy clara la estrategia y como Rome goza de inmunidad, en esta semana Cuarto Agua y Fuego no podrán tocar a Rome. Por lo que en esta ocasión los puntos tendrán que estar dirigidos tanto a Fuego como a Maripilli. Y Lana así lo hizo en esta ocasión, pues le otorgó 3 puntos a Cristina, 2 puntos a Maripilli y 1 punto a Paulo. Lana dejó en claro que todo su equipo Tsunami busca entrar juntos a las semanas finales, por lo que esta nominación es a base de estrategia. Sin embargo, cabe resaltar que en esta ocasión las galletas de la suerte pueden jugar un papel muy importante, pues en caso de que Paulo, Cristina o Patricia obtengan este beneficio, quedarán automáticamente salvados de la nominación. Pero en caso de no ser así, también recordemos que todavía existe el beneficio de la salvación, la cual ahorita se encuentra en manos de Rome y quien ya dejó en claro que también utilizará este beneficio para sacar a Paulo de la tabla de nominación para tener la posibilidad de que un habitante fuerte, ya sea de fuego o de agua, salga esta semana de la competencia. Pero bueno, déjame conocer tu opinión sobre la nominación de Lana en esta semana. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias!